¿Hoy también el técnico recién destacado, tu actuación individual, si bien el equipo es un buen partido, también en lo personal se está viendo muy bien? No, no, no me gusta hablar de lo personal, siempre soy muy autocrítico, yo siento que nunca llego a jugar bien, oí a repase, perdí algunos duelos y eso me molesta, me quedo con eso, me quedo siempre con lo malo. Hay cosas por mejorar en lo individual, me voy muy contento por lo grupal, porque necesitamos ganar, me voy contento porque los chicos, los delanteros hagan goles y porque ganamos, que es lo más importante. Pero sí, hay muchísimas cosas por mejorar, es la segunda fecha, se hizo un buen partido, mejoramos un aspecto que el primer partido no nos había salido, que fue la de la creación, no habíamos creado tanto y pudimos crear y compartimos. Y mantuvimos el arco en cero, que para nosotros es muy importante. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo? Digo, varios minutos de titular también eso para vos debe ser importante, ¿no? Sí, sí, me siento bien, hoy me toca jugar a mí, el campeonato es largo, le va a tocar a todos, lo importante es que haya esa competencia interna que quiere el técnico, después el técnico decide, nos tenemos que vaciar, dejar el 100 que tengamos cada día en cada entrenamiento y después el técnico decide quién juega, eso es indistinto. El campeonato hoy me tocó a mí y mañana le tocará a otro, pero siempre hay que tirar, lo importante es que gane Institut. La vara quedó alta en la última Copa de la Liga, ¿ustedes lo ven así también? Sí, fue un buen torneo, perdimos muchos puntos de local, eso para nosotros si hubiésemos hecho un poquito mejor, un campeonato mejor de local, nos hubiésemos metido dentro de los cuatro y estaríamos más cerca de una Copa. Hoy nos propusimos, el sueño de todos es clasificar a algún torneo internacional, pero bueno, eso llegará al final del torneo, hoy la mentalidad de sumar es sumar puntos y meterse dentro de los cuatro. Nos vemos.